¿Qué pasa si te digo que yo no te he olvidado? Que no aprendí a vivir sin ti ¿Qué pasa si esta noche jugamos al pasado? Para curar la cicatriz ¿Qué no daría por besar tu cuello? ¿Qué no daría por oler tu pelo? Mientras te me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Y es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Y tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Y desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí Si me dices que sí Si me dices que sí Tu boca se acuerda de mí si la toco Mi mente no olvida y mi cuerpo tampoco Tú me enseñaste a amarte Pero nunca olvidarte Dime qué voy a hacer para que tú te quedes aquí Mi cumbia Mi cumbia Y es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Y tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Y desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí Si me dices que sí Si me dices que sí Tu boca se acuerda de mí si la toco Mi mente no olvida y mi cuerpo tampoco Tú me enseñaste a amarte Pero nunca olvidarte Dime qué voy a hacer para que tú te quedes aquí Si no eres tú no es nadie Y dime que no Lánzame un cicamuflajeado Clávame una duda Y me quedaré a tu lado Que no daría por oler tu pelo Mientras te me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Inseparables Cómplices Apasionados En placer Si te lograra convencer Pa' que volvieras otra vez Y es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Y tú te alejas de mí Y ya no quiero vivir ¿A qué me callas? Tú no eres feliz de mí Si me dices que sí ¿A qué me callas? Tú no eres feliz de mí Si me dices Que no daría por besar tu cuello Que no daría por oler tu pelo Mientras te me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Te he hecho Te he hecho